A ver, yo todos los días a las 5 no, pero a las 3 sí, me estoy yendo, ya te lo digo. ¿Pero qué coraje tienes? De 7 y media a 3. Joder, tío, no, vení en papel a la mierda, Romario a la mierda, tío, a la mierda, tío, ¿esto qué es, tío? Joder. Esto es una mierda, tío. ¡Hostia! No me lo creo, tío. Ojo la manqueada, tío, ninguno de los 3 ha pillado ningún portero, vale. Sí, yo tengo a Lloris, pero no lo ha cogido la máquina. Eso no lo había visto yo, yo pensaba que... Aquí podemos, tío. Hostia, todos tienen 40, tío. Pon a coque de portero. Pogba, Pogba, que salto, va. Como diría la reviv, pruebas irrefutables de que haya efecto Konami. ¿Cómo puede coger a Pogba de portero, por favor? Se ha bugueado, tío. Pues voy a dejar a Pogba, tío, que salto. De verdad, tío, ¿qué es este juego? Esto para que nos gane, claro. Este es nuestro último partido con Pogba de portero. Hostia, Pogba de portero, qué épico como haganemos, tío. Esto es épico, chavones. A ver, el chapa ha dicho el último y un tío que jugaba con la CPU. Ahora decimos el último, Pogba de portero. Qué troleada, tío. Pero escucha, si al final lo cogemos manual, lo que pasemos lo paramos nosotros. Porque la máquina no para un pimiento. ¿Y qué más da? No, no, ahora será Dios. Ahora será Dios parando, ya verás. Pues claro que te espera. La verdad. El juego no tiene sentido, tío. Hostia. Y pues vamos a crear... Vamos a crear... Que no chuten. Que no chuten. Todo el mundo poniendo a Pogba de portero. Quitando al DGA y poniendo a Pogba. Increíble. Oye, pues ese salto, tío. Ya verás, tío. Lo reportamos, tío. Hostia, encima con el R1, tío. Que no chute, que no chute. Algo de nivel de Pogba, tío. No, tío. No pueden chutar. Vamos. Eh, eh, eh. ¿Qué pasa aquí, tío? Madre mía, Pogba, como se estaba tirando. Que no queda la camiseta de portero, Pogba. Hostia, puta. Que vaya planta de portero que tiene. Tío, mira, que pinta. Tóca la, tóca la, ya, Pogba. No, no, que tiene buen toque. Tiene buen toque. Toma, ya. Otra. Toma, toma. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vájate, vájate! Que no... ¡Ojo! La saca jugado, si es el primer jugador de campo. ¡Vamos! ¡Ay, si pasas ahí! Va un poco, va un poco la conexión. La veada. Va un poco el... ¡Ay, la madre que parió! ¡Vamos! ¡Pogba, eres mío! ¡Apúntelo, mío! ¡Apúntelo, mío! ¡Ah, tío! ¡Joder! Hostia, como chute. ¡Hostia, Pogba, cabrón! Que no llegas. ¡No, no salga! ¿Quién ha pillado a Pogba? ¡Cuidado que se de vacaciones! Madre mía, que lento se ha tirado, Pogba, ahí. Cuando ha pegado en el palo se ha tirado, el cabrón. A ver si tiene 40 de portero, que espera. Es que no es más caro de gol, tío. ¡Hostia! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡No es un papá, mamá! ¡Qué paro, paúntelo! Se le había puesto la barra de tiro, tío. ¡Ay, que no tiene saque picado, tío! No es verdad. ¡Claro! Lógico. ¡Toma, Pogba! Saben que está Pogba de portero y tiran de cualquier sitio. Pero ¿qué sabéis creído, pringado? Sí, pues mira, para dónde, tío. Pogba es un gran porterazo. Vamos a salir de algo, ¿eh? Tengo que ir, tío. Vamos. Ven, 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 no te duermas. Vámonos. ¡Vamos! ¡Mano a mano, tío! ¡Apúntele bien! ¡Qué bien! ¡Ah, era buenísima, tío! ¡Era buenísima! ¡Me ha dejado tirado! ¡Qué hijo de puta! ¡La vez de botar en el culo! Vale, otra, otra. ¡Ah, la, tío! ¡No, tío! Lo has hecho bien, tío. ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Uf! ¡No! Tío, de verdad. Es que hace unos movimientos muy raros. ¿No ves que va con lag, tío? No hace los movimientos bien los muñecos, tío. ¿Cómo impone Pogba de portero, tío? Coge los movimientos del Justin nuestro tarde, coño. Es muy mal, ¿no? Me mola. Pero va bien, coño. Apúntele bien, tío. ¿Qué es? Mira, le apunta bien, ¿no? ¡Pero joder! Si hay jugadores para echarse la tío, la echarse la tío. Que la cogen ellos. Sácala, sácala. Vale, vale. ¿Qué? ¿Se ha mareado Messi? ¿Qué le ha pasado? ¡Vamooos! ¿Está con el tomate o algo? ¡No! ¡Bueno, tío! ¡Apúntele bien! Va, es que no deja sacar el balón, coño. Cuidado, cuidado. Pero si es que no deja sacar el balón, míralo. Si es que no lo está dejando. Cuidado. Ahora. ¿Me he ido con Messi? ¡No! ¿Para atrás no, cabrón? Se me ha dado la vuelta. ¡Va, qué estilo, tío! No, mentira. Ni cogiéndolo. Es que va muy lento de esta manera. Va lento este partido. Nos ha tocado el partido lento. Voy a tirar al medio, voy a tirar al medio, que si no... Hostia, no llega este. Pero, tío, vamos a ver. Es que no cogemos una, eh. Falta por más ahí en el medio, tío. ¿Qué hacéis con los muñecos? Hostia, sí. En cuanto a lesiones... ¡No, tío, no! ¡Te vayas para él! No, tío, no. Hostia. ¡Oh, qué recuerte el cabrón! Hostia, la fallan todas, tú. Es imposible, colega. No, no, deja sacar el balón la mano. No. Si, coño, está tirando con el redón mucho. Te he visto solo ahí, espera. Mira, a este. Sí, ¿y yo a quién se la paso ahora? Es que si no viene uno a apoyar, no hacemos nada. Nada, tío. Es demasiado balón, demasiado rápido. Está tirado. Se ha tirado. Vamos. No fuera de juego, tío. No fuera de juego. Al medio. ¡Oh! ¡Hostia! Si es que va a cámara lenta de matar, tío. Es que así no se puede. ¡Vamos! ¡Bolo olímpico! ¡Vámonos! ¡Buelísimo, Dani! Es que he visto al portero, tío. He visto al portero que salía, tío. ¡Vamos! No me ha dejado, no me ha dejado de aguantarla. Con olímpico, tío. Le apuntó, le apuntó. ¡Apuntó, le apuntó! ¡Hostia, no! ¡Pogba! ¡Vale, Pogba! ¡Oh! Vamos a ganar con Pogba, tío. Vamos a ganar con Pogba de portero. Toma, jura. ¡Vamos! ¡Hostia! El imbécil... El imbécil ese que me ha vacilado con el portero, tío. Se tiene que haber quedado. No, no. Si se va a acordar. ¡Hostia, fuera! ¡Sal, sal! ¡Sal! ¡No, no! Es broma, es broma, es broma, es broma. ¡Hostia, no, no, no! ¡Pf! ¡Toma! ¡Ojo! Vale, Manza, esa es tuya. ¡Amanza, dásela, Manza! ¡Yo la fallé, cabrón! ¡No! ¡Apúntele bien! ¡Te mato! ¡No me jodas, tío! ¡Tú tenías a Manza solo, además! ¡Hostia! ¡Vaya pipita, dice Apo! ¡Hostia! Y yo se lo estaba diciendo, dásela a Manza, ¿eh? ¡Ojo, eh! Yo estoy solo. Voy a empujarla y ya está. ¡Ah, que no pasa nada, que no pasa nada! Que vale, que estamos para divertirnos. No, hombre, que... Has querido fumar, pero eres un poco egoísta. No fumes solo, cabrón. Te van a llamar Fumasoli. Pero si no fui para mí, que falle eso, por favor. Que no, que no, que me lo puedo... Que lo entiendo. Me voy con Alessi, me voy con Alessi. ¡Hija, tío! Me voy con Messi ahora. ¡Ay, las diodes! ¡Ojo! Venga, otro gol olímpico. Había hecho 2000 y cuadrados. ¿Ha visto Apo el gol olímpico o qué? ¡Ojo, eh! Con Pjanic. Ya tengo el gol de centro del campo y el gol olímpico. ¡Hostia! Vale, vale. ¿Qué es eso? Gracias. No lo sé. Un melón. O lo más parecido, un melón. ¡Eh, eh, eh! Vale, vale, vale. ¡Ah, y la tenía ya! ¡Vamos! ¡No la falles, tío! ¡Oh, qué golazo, tío! ¡Oh, el palo, tío! ¡No! ¡Apúntete bien! No, eso es mala suerte, tío. ¡No, no saltes! Eso era algo golazo, tío, siempre. ¡Ejú! ¡Ay! ¡Lo tenía que haber dado de primeras! ¡De primeras! ¡Nada! ¡Qué tontería de pase! ¡Vamos! ¡Ay, qué pena! ¡Vamos! ¡Mano a mano, tío! ¡Vale, manza, confío en ti! ¡Ay, no! ¡No! ¡Al palo! ¡Espera, espera, espera! ¡Qué mala polla, tío! ¡No! ¡Se me ha escapado! ¡Qué mala polla, tío! ¡Hostia! ¡Hola, ahora y... ¡Qué mala polla, tío! ¡Ojo el pase! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No ha girado, cabrón! ¡No ha girado! ¡Ha tardado un cojón! ¡Hostia, el palo que le he metido! ¡Falta, falta! ¡Pítala, cabrón! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Vamos, popa! ¡Para arriba, para arriba! ¡Hostia, popa, tú! ¡Vaya castañazo la he pegado! ¡Tírame, sí! ¡Uy! ¡Si la tiras a la primera hacia el centro, tío! ¡Sí! ¡Es que la había tirado al centro! ¡Pero me la he tirado a la banda! ¡No sé por qué, tío! ¡Uf! ¡Qué sasperas inventos estuvo! ¡Hostia! ¡Que pase, marrón! ¡Apunto, apunto! ¡Apunto, adiós! ¡Vale, vale, vale! ¡Abanda, vámonos! ¡Vámonos! ¡Otra! ¡Vamos! ¡Ya lo tenemos, tío! ¡No! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Ay, que me he metido! ¡Vamos! ¡No! ¡Me había metido en la portería, cabrón! ¡Sí, te he visto! ¡Te he visto! No quería decir nada, pero digo, no sé. ¡Joder! Me he metido en la portería, ya, tío. ¡Hostia, apúntele bien! ¡Apúntele bien! ¡Hostia, se me ha ido en la apúntele bien, tío, el vídeo! ¿Pero cómo le puedo dar tres veces al paño, tío? ¡No sé, pero es mala suerte ya! ¡Ah, no ha sido el manza, el del último palo! ¡No, no, no, no! ¡Yo sí, el del pase! ¡Ah, vale! ¡Yo le he dado el pase! ¡Ah, sí! ¡Luego la vaselina, la vaselina esa también te ha ido al pan! ¡Tres! ¡Claro, claro! ¡Hostia! ¡Oh, Dios! ¡La hemos liado! ¡No! ¡Hasta luego! ¡Ah! 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 ¡Cuidado, tío! ¡Apúntale, apúntale, apúntale! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Uy! ¡Qué suje en pena, tío! ¡No, cuidado! ¡No, cuidado! ¡Nada, se la tomen! ¡Hostia! ¡Uf! ¡Qué sangre fría, tío! ¡No, se ha parado! ¡Me ha vuelto a cambiar el muñeco otra vez! ¡Me ha vuelto a cambiar el muñeco! ¡Cuidado! ¡Hala, tío! ¡Toma! ¡Buena, buena, buena! ¡Había que pararlo! ¡Falta táctica! ¡Falta táctica! ¡Falta táctica de fuerte y flojo! ¡Es juego de... A ver si tenemos suerte! ¡Hostia, no! ¡Que va a tirar! Voy a coger a... Voy a cogerlo, tío ¡Que va a tirar! ¡No, no, mente! ¡No te metas con Nacho! ¡Salta a la barrera, hombre! ¡No te metas con Nacho! ¡Va a tirar! ¡Va a tirar porque está a Pogba! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Hostia! ¡Si nos han expulsado Marquinhos, tío! ¿No me habían enterado? ¿En serio? ¡Sí! ¡Ah, por la entrada de antes! ¡A ver! Bueno, la voy a tirar... ¡A la mierda, tío! ¡Está por culo! Vale, vale Cuidado que nos cruzamos ¡Va, tío! Y le da en la cabeza, tío Y se la lleva ¡Va, tío! ¡Otra vez! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Buena! ¡Vamos a la contra, tío! ¡Qué buena, tío! ¡Pero vamos! ¡Vamos! ¡Y no hay nadie, tío! ¡Joder, qué mal! ¡Cabrón de la hostia! ¡No ha llegado, no ha llegado! ¡Salta, salta, cabrón! ¡Eh! ¡Joder! ¡No te vayas! ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡Oh, la p... ¿Qué haces?! ¡Oh, la p... ¿Qué haces?! ¡Oh, la p... ¡Vamos! ¡Vale, que esto va, tío! Pero... No por eso tiene que hacer su lua Y luego se pega un paràón ¡Que te cagas! Y luego se pega un paràón Venga, tío No me toquen los cojones, tío Hostia puta Bueno, vais a sacar hoy o mañana, sabid dónde va eso, ¿no? Ufff Ojo que todavía ganamos con popa de portero Joder, después de la mierda que ha hecho Con el paradón que ha hecho la segunda Menos mal, una vez es justo Y hacer que los cojones ¿Qué hago, tío? Vale Mira Nacho ya, mira Nacho, tío O saca aquí, o saca aquí A este, a la Twin Peck Ah, este está solo Vale, dale Da igual, da igual, da igual, da igual Mira, mira, mira Ah, está controlado, tío Mira, mira, al medio, al medio Ojo, la rotura ¿Lo tienes? ¡Oh! Se lo ha metido Vamos, vamos Lo voy a subir Te estoy diciendo que este juego de vez en cuando está roto Está roto de mal Hostia puta Tragulazo La última ¿Qué hace Waten ahí? Otra vez, tío Lo mismo ¿Qué hace Waten ahí, tío? ¿Me lo quiere explicar alguien? Que ahora nos deja contra el defensa Sí, hombre, una P Toma Cero goles, Pogba Cero goles, Pogba Vamos, Pogba Qué máquina Ya, legal tú Pogba que portero Te han visto Mañana lo subo Y todo el mundo pone a Pogba Increíble, tío Ojo, el primer gol ha sido de gol olímpico No ha hecho nada, ¿eh? Ellos no han hecho ni esto Hola, Madarfaku Bueno, es que le he dado 3 veces un alpado No le pueden dar puntos con eso Buena, Madarf Toma Uy, tío Lo han seleído Bajado en el nivel Tío, tío Apúntele bien Joder, ¿se lo ha chutado con Casimiro el tío este, o qué? Mira, mira, mira el gol de Pjanic Ojo, el gol de Pjanic en el 39 No sé si lo habéis visto Madre mía El gol olímpico, tío Mira, 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 mira Toma Las repeticiones más malas de su puta Sí, tío Cada año las hacen peor La primera por lo menos ¡Hala! La de Dembélé, tío Y la segunda también Este partido de lo más random que he visto yo en mi vida, tío Pues, tío Y el paradón que se ha pegado El paradón que se ha pegado Pogba, tío Alguien más ropa Pero, por favor, tío ¿Dónde se ha visto que ganemos con Pogba de portero, tío? Oski, te ha crucificado, tío 563 puntos por fallar el sol de Dembélé ¡Hostia! Te han quitado 200 ahí Te ha crucificado, tío Increíble Konami ha dicho Mira, 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 mira Lo de Pogba en el 86 Ha sido Madre mía Ojo, y el gol olímpico Y gol olímpico, eh El primero que meto así limpio, tío Que no sea de autogol Mira que han chutado Hostia, el autogol este, tío A ver, 11 tiros a 9 Ojo, tres paradas, eh Pogba Ha parado más que el de ellos ¡Suscríbete al canal!